Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a cargar con Kronos Bueno, he adelantado todo el trozo este de cargarnos a los trepichos que hay por aquí Y vamos a por el dragón Sinceramente, estoy hasta las narices, ¿vale? Estoy hasta los mismísimos huevos del dragón Pero bueno, quiero acabarlo, o sea, es lo último que nos falta No voy a haberme hecho una serie de 19 capítulos Y quedarme en el puto dragón O sea, así de claro os lo digo ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, o sea, en serio, que estoy muy rayado Estoy muy rayado porque Es un cabrón el dragón este de los cojones Oye, vamos muy bien esta vez Vale, ya, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿De cara de ir a fuego? Me voy a curar igualmente Me voy a curar porque no me fío de esa media vida Ojalá me lo carga la primera, tío ¿Lo he esquivado eso? Vale, no te habría fijado En hambre, ¿cómo me ha dado eso? Vale Venga, me voy a volver a curar Fuego este no sé si te puede dar, ¿eh? Pero tengo un miedo Vale, me ha dado esta Soy gilipollas Vale, muy bien Pero me puedes esquivar, cabrón Guau, guau, guau Vamos bien Chicos, vamos bien No, hijo de puta Me he tirado de aquí Va, va, que nos podemos curar Vamos bien Vamos bien Vamos bien No quiero hablar mucho Porque A veces por bocazas Acabo más que nada Vale, me ha dado Nada, va, pega así Pega así No me seas cabrón Va, la he liado Vamos Vamos, que no se puede Vamos, que no se puede Pensaba que la había quedado Mi conexión con tu mundo Envejeció y se debilitó Pero ahora Gracias a tu salvajismo primitivo Esa conexión debe recuperarse Y con mis captores muertos Tú tienes La entrada Gracias a ti El dragón será Libre Buah, chaval No me lo, no, no pensaba ¿Qué me lo pasaría a la primera? Estaba acojonado Vale, está muerto ¿Quién es este? Es el doctor, ¿no? ¿Ese? Por un momento Cuando he activado la espada Y he visto que no le he dado ningún golpe Digo no Digo que estoy muerto aquí al final ¿Qué hace el cabrón este? No puedo hacer nada, ¿no? Ahora me conecta a mí Maldito doctor Bueno, esto ahora nos debe Al siguiente juego, ¿no? El remnant from the ashes Creo que se llamaba Este es Kronos Claro, yo no he entendido Muy bien al final Al final se me ha quedado Una mierda de vídeo O sea, el otro día Me costó un montón Creo que he luchado Contra el dragón Ocho veces Tranquilamente O nueve Y esta voy Y me lo paso a la primera Pues ahora creo ¿Vale? Que realmente Esto debe significar Que en el siguiente Que creo que es el remnant ese Que es un juego antiguo ¿Vale? O sea, que es antes que este Mira, esta es la parte Que nos interesa a nosotros Hombre THQ Nordic Barcelona Así me gusta Que os lo ocurréis Aquí Españoles Pues eso Que representa que seguramente En el remnant Que fue como el primer juego Y representa que vendría después Hagamos algo con el Con el que acabamos De pasarnos ahora ¿No? Que lo he conectado Lo único que El juego está chulo Está interesante Te lo pasas bien jugándolo Hay momentos que te quedas En la puta Como ahora en el final Pero bueno A ver Yo no sé ni el nombre Del tío Como se llamaba O sea ¿Sabes? Hay algún detallito Que se lo podría haber currado Un poco más Por lo demás Bien Tampoco es un juego Creo que salía muy caro No me acuerdo Hace ya casi un mes Que lo llevamos jugando Creo que salía por No Desde el día uno Estamos el día 20 19 días O 20 días Jugándolo No está mal Creo que El que nos cargamos Era Ya no sé ni lo que estaba diciendo Me he perdido Calculando y tal Me he perdido Bueno Que el juego está bien Que te lo pasas bien Está chulo Creo que el precio Eso El precio creo que Era unos 20 euros No está mal Sobre todo después de Hace un rato he grabado El Ancient Cities O sea que No está nada mal Y me he divertido Me he divertido Que eso es lo importante ¿No? Yo espero que realmente Os haya gustado la serie Muchas gracias A todos los que habéis visto La serie Hasta el final A los que me habéis apoyado Tanto con likes Viendo el vídeo Comentando y ayudándome Y nada chicos Nos vemos en una próxima serie Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!